¿Quieres estar seguro de lo que compartes y recibes en redes sobre la elección general? Verificado Contigo es la solución. Únete a la comunidad que elige estar bien informada. Con Verificado Contigo la transparencia electoral está a un clic de distancia. Entra ya a verificadocontigo.com y sé parte del cambio hacia una información electoral veraz y confiable. ¡Gracias!